disolver temporalmente el congreso de la república pero el objeto más importante de todo lo incautado es el teléfono personal del expremier aníbal torres conversaciones de whatsapp audios y una agenda de contactos que ya están en manos de la fiscalía al parecer la fiscalía de la nación sigue la ruta de una nueva línea de investigación en las pesquisas que emprendió contra el expresidente pedro castillo y el expremier aníbal torres acusado por los delitos de rebelión y conspiración a propósito del allanamiento al domicilio del ex funcionario castillista por parte de la fiscalía los penalistas luis lamas puccio y juan carlos portugal sánchez coincidieron en que al llegarse a establecer nuevos incidios podrían emitir una acusación o una medida más gravosa como la prisión preventiva contra el ex asesor del ex mandatario lamas puccio señaló que la fiscalía debería solicitar un nuevo pedido de prisión preventiva contra el expremier aníbal torres el letrado sostuvo que los males que lo aquejaban no son impedimento para que se ejecute una medida limitativa contra el ex funcionario del régimen de pedro castillo esto en referencia a que el abogado de aníbal torres duberli rodríguez indicó que en la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva contra el golpista pedro castillo y su asesor en las sombras aníbal torres a su patrocinado se le encuentra grave y obviamente enfrentando múltiples enfermedades como la diabetes presión alta y problemas con la próstata cuadros clínicos que se complicarían con la presión dijo creo que la fiscalía debería asistir con nuevos elementos de convicción y nuevas pruebas en pedir prisión preventiva o en todo caso que le revoquen la comparecencia con restricciones manifestó por su parte lamas puccio sostenía entre sus manos el folio de más de 30 páginas que autorizaba el allanamiento de su domicilio pasaba una dos y tres hojas leía y releía cada letra cada párrafo es el abogado catedrático y ex hombre fuerte del gobierno de pedro castillo aníbal torres en la sala de su exclusiva casa sanisidrina y vistiendo polo plomo y pantalón beige torres acompañaba al equipo de fiscales que junto a la policía nacional trabajaban en la incautación de documentos material y equipos que se hallaron en la vivienda del ex premier tenemos una oficina jurídica se tiene pues varias computadoras en este caso le han llevado dos computadoras que han estado destinadas para su trabajo como abogado y una laptopa estamos hablando ahí ya de tres y en el primer piso también han incautado dos computadoras de su hijo pero el objeto más importante de todo lo incautado es el teléfono personal del ex premier aníbal torres conversaciones de whatsapp audios y una agenda de contactos que ya están en manos de la fiscalía no había necesidad digamos de esa medida ayer me ha dicho que no tienen nada 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 que lo comprometa con lo que se está investigando y yo creo en la inocencia de los de los de los aníbal torres durante la diligencia fiscal aníbal como nunca antes se mantuvo en silencio aunque sólo horas antes habló sin nataduras en una entrevista al canal de youtube de la ex ministra de la mujer ana y durán en este espacio virtual narró por primera vez su versión sobre aquel 7 de diciembre pasado día en que pedro castillo autodisolvió a su gobierno disolver temporalmente el congreso la república y yo me acerco y le digo y has coordinado con las fuerzas armadas porque lo que él menciona es un golpe y un golpe no se puede hacer sin la concurrencia de las fuerzas armadas y él me contestó no se preocupe doctor increíblemente el ex premier cuenta que tras escuchar el mensaje se acercó a pedro castillo no para reclamarle el contenido del discurso sino para preguntarle si las fuerzas armadas ya estaban en las calles listas para sentenciar el golpe eso nos causó una enorme sorpresa porque en ningún momento se había hablado de eso en ningún momento el consejo de ministros había acordado eso en vista de que no era una respuesta apropiada no yo me doy la vuelta me dirijo al ministro del interior y le pregunto si iban a intervenir el congreso de la república no me dijo que él no sabía no sabía si sobre eso que no se había enterado sobre eso en vista de esas circunstancias me dirijo el ministro de defensa el general bovio y le digo y van a salir las fuerzas armadas y él me contestó a mí no me han dicho nada no ya entonces desde allí eso era un desastre me atrevo a decir que casi es este la mano levantada este culposamente porque el abogado que conoce de leyes que conoce la constitución lo primero que debió decirle a castillo es que deploraba y repudiaba un acto como el que acababa de cometer pero no lo que le pregunta es si está asegurado o comprometido el concurso la concurrencia de las fuerzas armadas en el golpe que todos los peruanos escuchamos esa mañana el 7 de diciembre sin embargo lo que más llama la atención es que esta es la primera vez que aníbal torres marca distancia de pedro castillo y asegura que él no tenía conocimiento del contenido del mensaje que se vio sorprendido por el expresidente y que el discurso al final le pareció un desastre es una nueva versión tratando de sustraerse de su responsabilidad en el golpe del 7 de diciembre porque nadie puede creer que tanto él como asesor de la pcm en ese momento ex primer ministro de la máxima cercanía confianza de pedro castillo hasta pocos días atrás y la misma primera ministra betsy chávez fueron llamados a palacio para hacer una suerte de estatuas de la isla de pascua de lo que iba a leer el presidente en ese momento pero castillo un deslinde que coincidentemente ocurre cuando don aníbal anuncia entre líneas una posible candidatura a la presidencia del perú pues según indica no puede hacer oídos sordos al pedido y aliento de un sector de la población que no ve presidenciable no es fácil tomar la decisión pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos ahí estamos para trabajar juntos y es posible que vayamos a una candidatura será que aníbal torres ha decidido sacudirse de la figura de pedro castillo para convertirse en la próxima figura de la izquierda en una eventual elección presidencial o es que acaso hay un trasfondo detrás de la eventual candidatura de torres para mí es una treta de aníbal torres que anuncia supuestamente su pretensión de ser presidente de la república con el único objetivo de después construir la narrativa de que esto es una persecución política que él quería ser candidato a la presidencia y por eso lo están persiguiendo cuando en realidad de por medio hay una investigación fiscal bien avanzada mientras tanto el expremier que ya no tiene la tribuna de los consejos descentralizados para lanzar sus polémicos discursos lo sigue haciendo ahora mediante entrevistas o conversaciones a la buena oa la mala el poder constituyente se va a imponer porque es la voluntad del pueblo lo cierto es que la fiscalía está cada vez más cerca de conocer lo que ocurrió realmente el 7 de diciembre del 2022 en palacio de gobierno ahora tras este allanamiento que duró casi siete horas a cargo del juez juan carlos checle la fiscalía tendrá 48 horas para deslacrar todo lo incautado en el domicilio de aníbal torres